Hay una canción sonando por Colombia y Venezuela No sé qué canción será, pero de que suena suena La gente dice y comenta que es una canción muy buena Yo digo que debe ser, porque se es por donde quiera Porque fue por donde quiera, en estos días había un baile Por allá en una vereda, y se escuchaba la bulla Por esa sábana afuera, cuando escuché el alboroto Me cayó una orejeadera Me cayó una orejeadera, porque uno vive pendiente De la gente parrandera, me les metí en puntillita Por dentro de la topochera, cuando les llegué cerquita A tiro de soga nueva, eso parecía el juicio acabándose en candela Y un muérgano derrascado, en medio de la borrachera Gritaba desesperado que toquen la peladera Que toquen la peladera Cuando el arpista salía, se le enredaban las cuerdas El cuadrista por supuesto, iba en la misma carrera Las maracas se escuchaban, como maíz en ponchera Y es que cuando se pela, uno todo el conjunto se pela Los parejos zapateaban, como perro con rinquera Las muchachas daban vuelta, como sapo en tomatera Mejor dicho camarita, eso era una peladera De puro o malo era bueno, lo mismo que una novela No, 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 no Yo no sé qué está pasando con la música llanera Cada vez que sale un disco, es una criticadera Si la canción es bonita, ponen distintos problemas Pero si en caso no gusta, critican de todas maneras Critican de todas maneras, que esa música no es propia Que se parece a otra vieja, que la letra sí es bonita Pero quedó muy veguera, y un cantante como es este Y las canciones le pegan, eso dicen hasta misa Con diferente arandela, pero el gallo matador Es el que da con la escuela Es el que da con la escuela Ahora les canto esta sí, al golpe de la pajuela Si no quieren escucharla, que se tapen las orejas Pero si quieren bailarla, que la bailen como quiera Unos bailarán brincao, otros con el rengadera Unos jalarán pa' dentro, otros echarán pa' fuera Cuando vayan bien cansado, casi con la lengua afuera Le echamos la santa al zorro, y la vuelta a mi curera Si no está bien entrenado, se pela, porque se pela Se pela, porque se pela Ahí nos vamos suavecitos, al golpe la parihuela Aquí no se salva nadie, y si se salve quien pueda El que se quede dormido, le metemos la tijera Lo peluqueamos de un lado, y el otro con la melena Le pintamos los dos labios, le depilamos las cejas Le esculcamos los bolsillos, y se le dejan por fuera Le quitamos los zapatos, para que le vean las medias Le ponemos dos espejos, al lado de la cabecera Para cuando se despierte, se mide en esa comedia Que ahí no tiene más que hacerlo, cogió la peladera La tijera